Despierta que es momento de un buen desayuno. Desayuno informativo, las 5 que te nutren. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de La Voz de Michoacán, yo soy Grecia Rojas y les doy la bienvenida a Desayuno Informativo. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer los 5 acontecimientos más sobresalientes? Monarcas terminó la primera fase del torneo de Copa como líder de su grupo al derrotar dos goles por uno al Necaxa. Ahora la escuadra roja y amarilla esperará rival para los octavos de final. Es muy probable que sea Querétaro, pero nada está dicho aún. Desde el asesinato de un estudiante de la UNAM Campus Morelia, hoy se llevará a cabo una marcha en exigencia de mejores condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil. Del Palacio de Justicia al Centro Histórico irá el contingente. Lluvias intensas amenazan a Michoacán. Debido a la zona de inestabilidad en el Pacífico, misma que representa un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico que pegaría a los estados de la costa. Así que no olvides tu paraguas. Más despeinada que nunca, Anaí no deja de hacer ruido en redes. Se viraliza video de la esposa del gobernador de Chiapas en el que dice que está muy desarreglada y fea, y aunque la gente la quiere ver que cante, lo importante es ayudar a los damnificados. ¿Qué tal? El nuevo iPhone X deja con la boca abierta a muchos y dejará endeudados a otros cuando salga a la venta, a partir de $999 dólares. El recién presentado smartphone usará tu rostro para desbloquearse, autorizar pagos y hasta crear animojis. Esto fue Desayuno Informativo Las 5 que te nutren. Recuerden que pueden mantenerse informados visitando nuestras redes sociales y nuestro portal www.lavosdemichocan.com.mx ¿Y tú? ¿Ya desayunaste? ¡Buen provecho!